Todas, no nada más para nosotros, pero bueno, siempre con la frente en alto, hay que seguir trabajando, tenemos mucho por hacer. Muy contenta de toda la gente que está aquí apoyando, de todos los mexicanos, de nuestra presidenta del Comité Olímpico, María José Alcalá. Estoy muy contenta de que puedan estar aquí compartiendo estos momentos con nosotros y agradecida con el Comité Olímpico por todo el apoyo que me ha brindado a mi entrenador y a todas las personas que están atrás de mí, sé que esperaba un mejor resultado en la marcha femenil, pero así son las cosas, así es el deporte y hay que seguir adelante, hay que aplaudir el esfuerzo que hicimos cada una de las atletas en esta prueba nada más. ¿El cambio de horario afecta en algo? Ya decías un poco el clima, Ale. Pues mira, el cambio de horario, pues llegamos unos días previos a la competencia. ¿Te refiero a que se aplaza la... Sí, la verdad que sí te merma un poco más porque el calor se vino más fuerte, la humedad y también, pues la verdad, yo creo que mentalmente sí te bloquea un poco, pero pues ni modo, las condiciones son para todas y hay que seguir. ¿Satisfecha con la actuación? Pues la verdad es que sí, me siento contenta con el resultado, sé que podía haber dado un poquito más, pero las condiciones personales en las que se me presentó ahorita el evento se me complicaron, pero bien con la frente en alto. Ale, batallaste mucho para llegar aquí, ¿qué sientes al caminar y ver la Torre Eiffel ahí? Fíjate que antes de que empezara tenía mucha nostalgia porque hay mucha gente que está aquí apoyando y eso te hace vibrar, te hace erizar la piel y a veces te descontrolas un poco, pero traté de guardar la calma, traté de estar concentrada en lo que estaba haciendo y simplemente pues agradecer a Dios por este hermoso lugar, es un lugar muy bonito y también en Río quedé en el lugar 41 y hoy avanzo más posiciones, para mí es un gran resultado. Ale, dijiste que París 2024 iba a marcar mucho de lo que seguía para ti, ¿has tenido tiempo de pensar en eso? ¿Qué es lo que sigue Pará Nortea? Pues mira, todavía no sé, no sé si voy a seguir, si no voy a seguir, pero hasta el día de hoy puedo decirte que mi carrera deportiva ha sido muy gratificante, estoy muy agradecida con mi cuerpo por volverme a dejar participar otra vez en esta justa de este nivel y estoy muy feliz, muy contenta. ¿A qué le dedicabas esta participación? Casi la mayoría sabe mi historia, yo perdí a mi madre hace 5 años, y desde que ella murió, todas mis competencias se las he dedicado a ella, y esta en especial va muy para ella, para toda la gente que me ha apoyado, para mi familia, para mis hermanas que están aquí apoyándome, mi papá, y para mi entrenador que hemos luchado para poder llegar a estar aquí. Venga, 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 vengase para acá, vengase para acá, sí, aquí tienes amigos que queremos. Gracias.